Soy de una tierra caliente Anexión TV, Canal 36, es el único medio televisivo a nivel regional en Guanacaste. Tenemos 20 años de estar al aire, ofreciendo un 80% de programación con producción local. Nuestra señal se transmite las 24 horas de lunes a domingo. Estamos en los diferentes sistemas de cable que existen en la provincia, a través de fibra óptica y por antena abierta para quienes no cuentan con cable, y a nivel nacional, en Tivo Digital, Colby y Telecable. Además, transmitimos por medio de la señal en vivo las 24 horas del día en nuestra página web www.anexiontv.com Contamos con programación variada, dentro de la que destacamos dos ediciones diarias de noticias de lunes a viernes, que ofrecen la realidad y cotidianidad de las comunidades guanacastecas. Además, ofrecemos espacios culturales donde se transmiten las costumbres y tradiciones de la zona, programas de opinión y participación ciudadana, música, revistas variadas y propositivas, espacios deportivos, de transmisión y análisis de la actividad deportiva de la región, comedias, fábulas, espacios cristianos, revistas, opinión y mucho más. Y como nuestra principal fortaleza es la transmisión de fiestas cívicas y patronales de cada uno de nuestros cantones y comunidades. Canal 36 tiene como objetivo informar y difundir la vasta cultura guanacasteca, identificarse con el pueblo y contribuir en los procesos de formación y educación de la población local. Dentro de nuestros servicios podemos producir material comercial, elaborar documentales, public reportajes y cápsulas informativas. Además, ofrecemos la cobertura de eventos especiales desde las comunidades de la zona. Nuestro público meta es la población de guanacaste en primera instancia, pero hemos logrado un lugar especial en la preferencia de la población que busca tener una programación con contenido cultural e identidad muy propia.